Esa canción para ti, Perú, arriba la mano, Perú Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Un grito a mi gente ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó Yo no voy a llorar, no voy a hacer nada No voy a guardar ningún rencor ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó Yo no voy a llorar, no voy a sembrar No voy a guardar ningún rencor Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otra tú seas feliz Tal vez mañana me iré de aquí Lleno tus brazos, yo sea feliz Y hoy, hoy te dejo libre Amor Ojalá algún día, algún día te puedo olvidar Adiós ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó Yo no voy a sembrar No voy a guardar ningún rencor No voy a guardar ningún rencor Quizás con otra tú, quizás con otra tú seas feliz Peruanos, de los hermanos argentinos Y a los hermanos argentinos Por recibirnos con el signo de su cariño Gracias, señor Gracias Castillo Producciones Aguamecha Y la mano de arriba Disco Centro Juliano Coveños Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Para Producciones Son Latino Restaurante El Primo Augusto Y José Gracias Producciones Son Latino Por ustedes Estamos aquí Gracias Con mucho amor Que Dios lo bendiga a todos Gracias Envíos Sin Saludos Pichincha Alsina Jessica Gaby Milagros Ada Jenny Lucero Bueno Bruño Renzo Carlos Por venir Trujillo Saludos para Danuska De su mami Ani Y para Jorge Marta Aline Terzi Con mucho cariño Judith Carla Juan Con esa canción nos vamos Que Dios lo bendiga Gracias Muchas gracias Disco Centro Juliano Coveñas Argentina Catacaos Piora Perú Y para La ciudad de Lima Pamplona Perú Juan Andrés Netglava Tres 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 Gracias.